¡Suscríbete al canal! 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 Está muy bien, ¿no? Vale Aquí no hay nada Aquí parece que se han Olvidado de meter Las sillas y Y las mesas Porque no hay nada Hay una silla ahí solamente Bueno Vale Otra vez aquí En el hospital Tenemos aquí dos cosas Destornillador Y Pinzas Pinzas Esto Está una pista, ¿no? Para que Son utilizadas Para coger la llave Que hemos visto antes En el grifo, ¿verdad? Ahora falta volver ahí Sin mapa A ver dónde coño es esa sala Estaba arriba Vamos a volver A coger la llave Vamos allá, a ver Harry, te vas a volver Completamente loco, tío A ti y a todo Lo que te están viendo Madre mía A todos los que te rodean Porque no puede ser Que estés en este lugar Tan siniestro Hayas pasado Por lo que hayas pasado Encima sigas vivo Para contarlo Es que es increíble A ver dónde coño Era la puerta esta Tío, creo que era aquí Aquí es Vale A ver Usamos las pinzas Y a ver ¿Qué sacamos de ahí? ¿Sacamos la llave? ¿En qué estado? En estado Estado crítico A ver ¿Por qué no pulsarlas? Harry No tengas miedo No muerde las pinzas ¿Qué mierda? ¿Qué pasa, Harry? Ahora Vale Venga ¿No tienes fuerza? Pues toma Usa esto Úsalo del apoyo Venga Usa y apoyo Tira fuerte ahí Fuerte ahí Venga Como un hombre Vale Bien Llave de opiel Casualmente el símbolo Que estaba grabado En la puerta de antes El simbolito Vale ¿Qué es? Era este creo No, este no Espérate Esta puerta Vale A ver ¿Qué tenemos aquí? Otro pasillo Otro nivel Con más y más puertas Vale Ah, mira Aquí tenemos A ver un momento Esto hay que fijarse bien Vale Estos números Y nombres Que veis Nos dan una pista Que, bueno Forman una clave Vale Que casualmente Bueno, hay que meter esta clave En la puerta de la izquierda Hay un panel Donde ahí Pues hay que meter una clave Vale Nos dice Atentos Nos dice Una pizarra Y ya está Vale, ojo al dato No nos dice más Bueno Si nos fijamos Detalladamente en el panel Vemos que pone nombres Y números ¿No? 35 Lidia 60 Trevor 18 Albert 45 Roberta Y 38 Edward Vale ¿Cómo es esto? ¿Cómo se forma aquí la clave? Pues muy simple, chicos Lo que pasa es que no es aquí Hay otro panel que cuenta Cómo es esto, ¿vale? Con un poco de detalle No dice todo Pero evidentemente hay que dar Un poco de vueltas a la cabeza Y pensar En cómo sería esto, ¿vale? Vamos a ver si lo encontramos Y si no, pues venimos aquí Y metemos la clave directamente Bueno Para que veáis más o menos Cómo puede ser el puzzle este, ¿no? Porque llegar y meter la clave Sin saber cómo es el puzzle Pues no tiene tampoco mucho sentido La verdad Creo que es este A ver Este es Este es Nos dice Atentos Una litografía Una litografía con nombres Grabados en ella La lista de la parca Vale Sí, la lista es definitiva Jóvenes y viejos están en la fila Por orden de edad Ojo Por orden de edad Se abre las puertas Y al otro lado Les aguarda un clamor Frenético El banquete de la muerte Sí Un mensaje muy sutil, ¿verdad? Vale Nos está diciendo Que hay que Ordenar Los números Que hemos visto antes En orden De mayor No, de mayor a No, al revés De menor a mayor Vamos a ver Vale, pues Bueno Teniendo esto en cuenta Giramos otra vez Vamos a la puerta Leemos este cartel Y ahí tenemos los nombres Con los números Vale Entonces Tenemos que Como hemos visto Pues coger el número Más pequeño Que es el 18 Y ver que pone Pone Albert Vale La primera letra De cada nombre Hay que juntarla Vale, con la siguiente Es decir, Albert Empieza por A Bueno, pues Pasamos al siguiente número Que es el El 35 Y vemos que pone Lidia La primera letra es L Pues juntamos Albert La primera letra Que es A Lidia La primera letra Que es la primera letra Perdón, que es L Y sale Al Y así con el resto Vale, tenemos que juntar Ahora el 35 El siguiente sería 38 Edward Sería Ale A-L-E De Albert De Lidia Y de Edward Y finalmente Tenemos 38 El siguiente es 45 Roberta Que sería R Y por último Sería 60 Que sería Trevor Que sería T Ahora juntamos las letras De las primeras iniciales Y sale Albert Y aquí Así es como hay que Hacer esto Chicos Me costó un poco hacerlo La verdad Un poco averiguarlo Pero Cuando metí esto Y vi que la puerta se abría No me lo podía creer La verdad Así que venga Metemos aquí esto Ojo que esto parece El panel de la ouija Joder Cuidado aquí Que Como nos metamos mal aquí Sale Satanás Y nos manda Al infierno A ver Hemos metido A-L-E Falta la R Mírate Voila Porta abierta Vale Antes de entrar De ponernos aquí Como locos Aquí celebrando La victoria Por Hacer este Pequeño puzzle Eh Hay otro más Hay otro puzzle más Chicos Otro acertijo Vale Vamos a buscarlo No me acuerdo Que puerta era La verdad Una de estas Creo que era Esta es Vale Los símbolos Los símbolos de Los símbolos del zodiaco Fijaos que tenemos aquí Varios paneles En esta pantalla Tenemos aquí Dos Y aquí otros dos Y aquí tenemos tres Vale Lo que hay que hacer aquí Es simple Nos fijamos aquí Y salen símbolos Con un número abajo Aquí pone dos Aquí tenemos a escorpio El símbolo del zodiaco Escorpio Con un número abajo Diez Eso de diez Quiere decir las extremidades Del bicho Vale Si contamos todas las patas Y contamos ahí Todo el El conjunto Del Del símbolo Pues salen diez Extremidades Vale Aquí tenemos otro más Fijaos que pone cuatro Cuatro extremidades Tenemos aquí Pistis Que bueno Este no tiene Evidentemente No tiene nada No tiene extremidades Y finalmente Que esto va a ser la clave Tenemos aquí En este En esta columna Otros tres símbolos más Tenemos aquí Como veis Este Que es agitario Si no me equivoco Son muy malos La verdad Para reconocer los símbolos Del Del zodiaco Pero En fin Fijaos que abajo Tenemos un panel numérico Hay que meter un código ¿Qué código es? Pues muy simple Nos fijamos En las patas Las extremidades Y en este caso Este bicho tendría cuatro Cuatro o seis Creo que son cuatro A ver un momento Vamos a ver Si contamos bien Serían cuatro Vale En este Si contamos aquí Serían seis Pues metemos aquí el seis Y finalmente aquí Que este símbolo es Géminis Contamos las extremidades Y serían ocho Vale Pues metemos ocho Y si lo hacemos bien En teoría se debe de haber abierto Pero no se ha abierto Porque hay algo mal Esto va al revés Vale Aquí es que me lié un poquito Veo que otra vez No vuelto a liar Aquí no es seis Aquí serían Aquí no es cuatro Perdón Aquí serían seis Y aquí Vale En vez de seis Metemos cuatro Ahora sí Y se abre esto Vale Que es simplemente contar Las extremidades Y ya tenemos el puzzle hecho Vale Este quizás Si me costó Un poco más averiguarlo Que el otro Pero bueno Una vez lo saquemos Nos da esto La piedra del tiempo Ojo Ojo Enfermera Ven aquí ¿Quieres guerra? No hay problema Yo estoy de guerra Ven aquí Yuju Venga ahí No molestes A dormir Vale La piedra del tiempo Hay que ponerla A ver si llego hasta ahí Puerta cerrada Puerta cerrada Están todas cerradas Menos esta que hemos entrado antes Que es esta ¿verdad? Si esta es Vale A ver Puerta cerrada Aquí es donde hemos salido antes Puerta cerrada Y puerta cerrada Están todas cerradas Vale Pues vamos a entrar aquí No espera Mejor aún Vamos a volver Espérate A ver Cuidado ¿Qué te pasa? Venga Ven Ven bonita Ven aquí Venga Quieres morir Si lo sabes Que vas a morir Toma Para tal En las partes más bajas Muy bien Harry Así me gusta A ver Llevo Desde que he empezado El capítulo en rojo Tío No me da ni cuenta Botequín Harry Está medio muerto Y te tengo aquí Dando vueltas Tío Por este lugar Joder Vale Bueno A ver Eh A ver Era por aquí Creo Para bajar Bajar Es que no sé Es que no sé si era por aquí Es que ya me he liado ¿Veis? Es que esto Confunde muchísimo Tío Es que encima no hay mapa Si fuera Posible usar el mapa Pues sería mejor Pero Ya no sé dónde coño Está la puerta esta Tío En la que quiero meter La piedra esta A ver No Por aquí no es Esto no abre nada Solamente la puerta de antes Vale Pues Sí Debe ser por aquí Aquí es Perfecto Aquí es Vale Pues ahora aquí Metemos la piedra Que hemos cogido Ahí está Campanadas Se ha roto El vidrio Pero nos deja esto Una llave Llave de Hagit O Hagit No sé si la H Se pronuncia como G Ahí pero Imagino que no Vale Pues ya tenemos Otra llave más Otra puerta que abrir Tenemos dos puertas ¿No? La que hemos abierto antes Con el código Y La puerta que abre esta llave O la llave que abre esta puerta Mejor dicho Vale Creo que era esta Esta es Por aquí No vamos a hacer una cosa Vamos a abrir mejor la otra puerta Chicos Mejor la otra Sí A ver ¿Cuál era? Era la que estaba aquí Me parece Esta es Esta es Vale A ver Ojo Ojo Aquí lo que vais a ver Aquí me he quedado ya ¿Vale? He visto esta escena Que viene detrás de la puerta Y después ahí me he quedado ¿Vale? Pero lo que vais a ver Va a impactar bastante Así que Vamos allá No digo más A ver Aquí estamos en la sala de De cadáveres Mira Cogemos esto Que es una estrella ninja Parece esto ¿No? Amuleto de Salomón Muy bien Nada por aquí Nada por allá Mejor no investigar esto Que me da mal rollo Que te cagas Harry Lisa ¿Qué es lo que pasa con ti? Estoy entendido Ahora ¿Por qué estoy aún vivo Aunque todo el resto Está muerto No soy el único Que todavía está Seguir En Estoy la misma Como ellos Solo no había Noticado Antes Lisa Estás conmigo Harry Please I'm so scared Help me Save me From them Please Harry ¿Qué es lo que pasa con ti? 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 Qué puto mal rollo, tío Qué puto mal rollo Oye, se te ha subido la regla a la cabeza, ¿eh? Me está sangrando, no es por nada ¡Hala! Ahí te quedas Sí, sí, sí Estás tú que te voy a abrir la puerta Anda, que te zurzan Vale, ahí se queda Os digo una cosa, ¿eh? Yo, si veo esto Veo una tía sangrando Empezando por los ojos Y después por la nariz, vamos, un psicólogo al lado Necesito, uno no, varios psicólogos, ¿eh? Porque esto es trauma de por vida, tío El caso es que si volvemos a entrar Ya no está Ha desaparecido, se la ha comido La tierra, porque no está, nos ha dejado aquí algo Un documento, a ver qué es esto Un diario Vale, pediré al doctor que me revele del cuidado de esa paciente Es muy extraña No se habla de Lisa, ¿no? Aparece Sigue viva, pero no muestra señales de mejora O mejoría Le he dicho al doctor que dimito No quiero volver a trabajar en este hospital No me extraña, yo tampoco querría, la verdad La habitación está llena de insectos Aunque cierre puertas y ventanas siguen entrando para molestarme Al hospital Son bichos, tío ¿Qué esperas? Los bichos siguen ahí Insisten hasta que te matan Y te comen Me siento fatal Tengo ganas de vomitar Pero no sale nada Solo bonito bilis Pues qué asco Del grifo del baño sale sangre y pus He intentado cerrarlo, pero no se puede Sangre y pus Qué mal rollo, ¿no? Venga, sí Aquí ya señales de auxilio Tal, tal La verdad Seguramente ya se habrá muerto ¿Has escrito esto después de esta... Esta pequeña historia? Bueno A ver La musiquita No se quita la música ¿Qué pinta aquí esta música de... De relax? Esto es para relajarse, tío Esto no viene bien ahora, eh Vale, aquí no hay nada Ahora se ha quitado Venga, toma por culo la música ¿Qué pinta aquí esta música, tío? Estamos en una zona de terror Aquí no... No pinta nada el relax Eh... A ver, qué puerta Nos queda por abrir ahora, tío Me acabo de perder De una forma increíble Espérate, a ver Necesito... A ver, salir ¿Qué puerta era? Era esta Sí, esta era Esta puerta era, vale Ojito ahora Ojito ahora Que esto es nuevo para mí, vale Y aquí yo No he vuelto a seguir Esto lo que vamos a ver ahora Lo veremos todos Juntos Así que, a ver Lo que... Lo que nos viene Vamos allá Estamos en la 1 Pues en la 2 Uy, uy, uy Venga Vamos ya, chicos Todos juntos Venga Que suena por ahí Vale, veo algo Veo Las locas estas Del... Del demonio Venga, venid Hijas mías Venid Que voy a hacer Un bonito agujero En vuestra cabeza A ver, pero Una en una, ¿vale? Venga Venga, ven Venga, no te lo pienses Ven a tomar por culo Me queda la otra ¿Dónde coño está la otra, tío? Ah, se va Se va No quiere cuentas conmigo Vale, pues gracias Si no quieres cuentas Me voy Me voy Me fui Oh, oh, oh Ese ruido Hostia, tío Que paranoico Me da mucho miedo, eh Esto, eh Uy, uy, uy Aquí una llave Coge la Harry Y va uno de aquí Echando hostias Escudo de Mercurio Joder, tío ¿Veis? Esto me mola ¿Veis? ¿Sabéis lo que no viene ahora? Un anillo para asignar contratos What? Anillo para asignar contratos Anillo rústico Y pensado Hecho de un material desconocido Bueno, 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 bueno ¿Dónde nos estamos metiendo, tío? Me cago en la hostia puta Cerrado Menos mal Menos mal Menos mal Porque por primera vez Hace mucho tiempo Me alegro que esa puerta Esté cerrada Porque no quiero saber Ni me interesa Lo que hay detrás A ver Has cogido fuerzas, eh Ahora si me sigues Venga A dormir la mona Hostia puta Qué mal rollo, tío Ese ruido de ese sitio Joder Menos mal Que la puerta No se puede abrir Vale Haber hemos cogido El anillo, ¿no? Y parece que El símbolo ese también Puerta cerrada Puerta cerrada Por aquí hemos venido Me parece Sí Media vuelta Tío, es que vaya así, tío En serio Es que Imaginaos por un momento Que estáis aquí En esta situación, tío ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Es que Es que sí Es que mira Otra Otra loca del Del demonio Estas Otro loco Eso te ocurra Pincharme, eh Vale Vale, o veo doble O veo dos No, no, veo bien Qué cojones Hay dos Venga Vamos Vamos, culo gordos Os pesa el culo, eh Hola Vale, esta me ha visto Ey, ey, ey Pero qué Joder, casi me come, tío El cerebro Venga ahí Vale La hemos abierto La hemos abierto Eh Ah, vale Mira, esto lleva Sí A la primera planta Perfecto Vale Puerta abierta ¿Qué esto lleva? ¿Dónde lleva esto? Ah, mira, coger más cosas Munición por aquí Una cámara Para hacer selfies Qué bien, ¿no? Esto aquí para enmarcar el momento Viene Viene cojonudo, eh Ah, solo falta que Harry Coja a una enfermera Y diga Eh Perdona Antes de matarte ¿Te apetece un selfie conmigo? Vale A ver Oh, mira Aquí tenemos algo Una placa Esto lo vimos en el otro hospital Acordaos, ¿verdad? Pensaba yo que se podía coger en ese momento Pero Parece que no Que se coge ahora Justo con el destornillador Vale Pues venga A maniobrar Vamos, Harry Destornillador Vaya vuelta Que estoy dando el puto inventario, tío Joder Vale Tenemos ¿Hola? Tío, ese ruido no, por favor Coge esto ¿Qué es esto? Una llave Oh, pero está atada Parece, ¿no? Está electrificada Si la toco moriré Electrocutado Hostia, tío Hay que hacer algo aquí, eh Hay que hacer algo Me cago en la hostia Una llave Electrificada, tío Vale, a ver Puerta cerrada Puerta cerrada Por esta puerta hemos venido antes, creo No, ha sido por esta Vale Por esta Sí Nos quedan más puertas A ver esta Cerrada Y cerrada Y aquí lleva esto al ascensor ¿Verdad? No Más puertas Me estoy haciendo la pizza a un lío ahora mismo Joder Me he perdido Sí, está muy bien Me acabo de perder Por aquí hemos Ah, sí, sí, sí Por aquí hemos estado antes Sí, aquí hemos cogido el Sí, sí Donde estaba el maltit Uy, uy, uy Me voy, me voy No molesto, no molesto Lo que haya ahí que espere Que espere sentado Que no No pienso entrar ahí Ni muerto, vamos Que de putas puertas, tío Que de puertas Por Dios Me quiero morir Al ascensor, vale Lo que quería Sí, vamos a la siguiente planta A ver cuál es Estamos en la 2 En la 3 ¿Dónde coño estamos, tío? Esto parece un santuario, tío Un altar Me pregunto de qué religión será Pues A saber, Harry A saber, hijo mío Espera Aquí hay cuadros Muy hermosos A ver La luz que ilumina Las tinieblas Bueno, esto me huele A otro puzzle, chicos La luz del futuro Puertas Sí, vale ¿Qué hago yo con esto? Está muy bien, ¿no? A ver El comodín de la llamada Por favor Hostia puta ¿Cómo hago yo esto? Uy, esto hay que pensarlo fríamente, ¿eh? ¿Cómo es esto, tío? Sí, por más que pulse aquí No se va a abrir una puta mierda Sí, sí, sí No se va a abrir nada Hostia, tío ¿Cómo es esto? Vale Vale Bueno, como nos quedan Nos quedan cosas por investigar O eso creo A ver A ver un segundo Que mire el inventario Tenemos El amuleto El anillo Y la cinta La cámara Cámara con flash Ojo Tiene flash y todo, ¿eh? Ojo, tío Ojo Ojo aquí La tecnología a tope Madre mía Vale, a ver Me pierdo Quiero salir por aquí Vale Aquí estaba esto Estaba electrificado esto Es verdad La llave esta A ver Si usamos algo aquí A ver un momento Vamos a usar Esto Esto tampoco El anillo menos todavía Y esto menos todavía Vale Nada No hay mucho que tocar ahí Qué lío, tío ¿Qué hacemos? Me he perdido, chicos ¿Eh? Por aquí A ver Por aquí Quiero volver atrás Parece que Aquí hemos cogido la cámara Creo La cámara y el Y algo más Munición Creo que hemos cogido ahí La cámara, tío La cámara es para Hacer una foto Algo Algo siniestro Seguramente Ahí anda Aquí no hay cosas siniestras Joder Madre mía Donde antes Nada Es que me hago un lío Estoy entrando en puertas Que ya no sé ni qué Ni qué puertas son Cerrada Esta sí Esta sí Esta lleva Al primer nivel Creo Sí, sí, sí Vale, mira Si abrimos esta puerta A ver No Aquí no hay que hacer nada Vale ¿Qué tal si buscamos Donde estaba la jaula? Creo que era esta puerta Mira, correcto A ver aquí Igual aquí hay que meter algo A ver, un momento No No, no, no No hay que meter nada, tío Aquí estaba el grifo Con la llave ¿No? Que nos cogí Oh, oh, oh ¿Dónde me he metido, tío? Oh Se están montando un trío Las putas Ahí os quedáis Disfrutar ahí Como podáis ¿Qué ha sido eso, tío? Había Habían cuatro femeras ahí Metidas Juntas Anda, que os den Bien dado Me cago en la puta ¿Dónde coño es, tío? A ver Aquí es donde antes Donde nos ha salido Nos ha salido Lisa Aquí, me parece Sí Sangrando ahí a tope Vale Está muy bien esto Sí, a ver si Puedo Eh Buscar Un punto Para guardar Ya no sé ni qué puertas abro Qué puertas dejo de abrir Qué puertas intento buscar Es que no Es que no Es que esto Es para volverse loco ¡Socorro! Vale, vamos a bajar ¿Bajar por dónde? ¿Dónde coño se baja ahora, tío? A ver Centrémonos A ver Un momento Me da el ascensor Vale Está aquí Con nosotros Vamos a ver ¡Bajar por ahora, tío! ¡No sé ¡Espera por ahora, tío! Es que me pone el pelo de punta, tío, eso Hostia Es enfermizo ese ruido, ¿eh? Es puto enfermizo, tío Madre mía, es que esto es un puto laberinto Puertas, puertas, más puertas y un mapa por aquí Dios mío de mi vida, qué miedo, tío Lo estoy pasando mal, ¿eh? Aunque me lo parezca, pero Ah, mira, aquí está el razón de antes A ver ¿No habrá aquí que usar algo? No, tío, no hay que usar nada ¡Uy, qué mal rollo me ha salido el ruido ese, tío! Nada Como si diga así, chicos, voy a cortar aquí, ¿vale? No voy a guardar, voy a cortar aquí O sea, no voy a hacer mucho tampoco más Es que estoy perdido completamente ahora mismo Estoy perdido Y como estoy perdido, pues Quiero guardar Y como no tampoco veo nada que se pueda guardar Pues... Como que me jode mucho esto Es que, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer aquí? No hay mucho más Mira, sabéis lo que os digo, chicos Vamos a subir otra vez a la planta de arriba Donde estaban los símbolos y todo eso de la religión Y vamos a dejarlo ahí A ver si puedo Investigar Pues... Bueno, antes de empezar el siguiente capítulo ¿Dónde coño es? Porque si no En el siguiente capítulo Lo podemos soltar otra vez igual Buscando Formas de continuar Sin saber cómo Así que... Ascensor Planta 3 Y ala, ahí lo dejamos, chicos Va a ser el primer capítulo Que no tengo ni idea de cómo Continuar y cortar aquí en medio Pero bueno, es que no queda otra Aquí lo dejamos, chicos Aquí lo dejamos Aquí empezaremos el siguiente capítulo Como digo, pues... Investigaré ahora Ese ruido que se quite, por favor Que me pone de los nervios Investigaré cómo continuar, ¿vale? Porque es que tampoco quiero aquí Tirarme horas Sin saber qué hacer Así que Espero que el capítulo os haya gustado Gracias a los que me seguís, chicos Y hasta la próxima